Bueno, continúa en el derecho de palabra Gino González, cantor. Bueno, gran saludo a la patria, a la patria, al pueblo que somos y que nos gusta ser, pero a nosotros sí nos gusta ser este pueblo que somos, este pueblo bonito, esta patria bonita que somos. Adel, se ausente, el paisano Isaías, Elvis, mi hermanita Alejandrina, Fidel, la tumusa más bonita de Venezuela, Carolis. Esto es, hablar del asunto cultural, bueno, esto es, Adán, cuando uno iba a tumbar una rosa y entonces uno se enfrenta al mogote, con la hacha, el machete, la broma, no es fácil entrarle, ¿no? Porque tiene muchas vertientes y hay mucho de qué hablarlo. Pero, en la sesión anterior, aquí, nos dieron un libro sobre los discursos constituyentes del padre de la patria, el padre libertador, y allí me puse a releer el discurso del Congreso de Angostura, del padre Bolívar, de nuestro padre, y ahí hay unos datos interesantes. Sobre todo porque en ese discurso a lo largo de las primeras páginas se ve que es un llamado, un llamado a la espiritualidad, a buscar las raíces espirituales de nosotros como pueblo y la importancia de esas raíces espirituales y los miedos y los temores de que aún no hayamos vencido las cadenas que nos arrastran culturalmente. Él habla allí, tenemos las manos libres, pero todavía el corazón atado a las malas costumbres, lo dice allí. Y tiene también una frase, una frase bien terrible que a veces da miedo, da miedo sobre todo quienes nos planteamos una revolución, aquella que dice que un pueblo pervertido alcanza su libertad y la pierde enseguida, y la puede perder enseguida. Dice allí también que no bastan las simples leyes para ordenar a la gente, no basta. Imagínese tú, si la cultura se decretara y nosotros hiciéramos un poema para ser diferente, bueno, ya leyendo los diferentes libros que nos aconsejan cómo ser, no solamente la Biblia, sino el Beda y los musulmanes y todo eso, con leer eso ya todos fuésemos rectos, ¿verdad? Pero no somos así. Sí, no somos así, no somos extraterrestres, somos seres divinos y eso son, somos lo que somos y los que somos, somos lo que tenemos, lo que tenemos que hacer en la revolución. No basta, no se decreta, no bastan las simples leyes. Y los pueblos pervertidos son los que más leyes tienen. Ustedes que han estado en Europa por ahí, bueno, esos viven de cobrarles multa a la gente, viven de la infracción. Son estados que su estado fiscal, su renta fiscal, depende es de cobrar, de que la gente meta la pata, y hoy es de que la gente meta la pata, pues. ¿Ven? Es así de ver. Entonces nosotros, y los pueblos pervertidos son los que más necesitan normas, es cuando la casa, cuando tú no ves, nosotros que vivimos en residencia mucho, en la residencia, como nadie quiere eso, tú no sientes una residencia tuya, no te pertenece, no te pertenece, no te sientes de allí, como el país, el país hay que sentirlo, que es nuestro, no como una mina, que uno anda buscando la tajada, a ver cuánto me toca. Tú no ves que en la residencia, en todas partes, friega los platos, baje la poceta, ¿entienden? Porque uno nos pertenece como pueblo, nos pasamos, andamos por ahí de paso. Yo recuerdo que una vez, nosotros salimos de, del segundo año de bachillerato, y otro amigo, que nos pasamos para tercer año de bachillerato, y otro vago, igual que yo, para celebrar, nos metimos a un baño, y reventamos una mano, para celebrar, ¿entienden? Es decir, cuando las instituciones, no las sientes, no te pertenecen, no son tuyas, ¿no? Entonces, entendía Bolívar, allí, que, que habíamos conquistado, apenas habíamos conquistado, también lo dicen, otros lados por ahí, hemos conquistado, lo único que hemos conquistado, es la nacionalidad, es la independencia, costa de tanta sangre, y todo eso, dice él por allí, pero conquista, tenemos la nacionalidad, la nacionalidad, que la mantuvimos después, por largo tiempo, la nacionalidad, que los imperios, no las buscan, y no las quieren arrebatar, necesitan arrebatarnos, la nacionalidad, todos los imperios, quieren arrebatarte, el sentido de pertenencia, no dice por allí, Sun Sen, tú paradisíneas, tú que conoces más de todo eso, ajá, ajá, Sun Sun, el arte de la guerra, ¿verdad? Que la mejor guerra, la mejor guerra, es la que, la que se gana, sin disparar un tiro, esa es la que se gana, y cómo se gana una guerra así, convenciendo a los que le va a hacer la guerra, de que los que me van a hacer la guerra, son buena gente, y tienen que venir, pues, como andan los apátridas, estos por el mundo, eso no, eso, eso ahí, les funcionó bien con ellos, andan por allí diciendo, inváranlo, vénganse para acá, que ustedes son los buenos, ¿no? Entonces, esa nacionalidad, esa nacionalidad que debemos defender, porque ellos están pendientes del Estado-Nación, es importantísimo, eso lo entendió el padre de la patria. me toca la campana ahí, me toca la campana ahí, pero fíjate, fíjate un asunto, ajá, eso, pero cómo, los hilos espirituales que mueven una nación, que es lo que tiene que ver con la cultura realmente, más allá de las bellas artes, o de las feas artes, como dice Sandino por allá en una canción, o qué, bellas artes y feas artes, porque una, una valla bien bonita ahí, diseñada con un producto tóxico, para, para venderte un asunto como mercancía, eso es bonito, y llama la atención, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es bello o es feo, ¿no? Sería la cuestión que tendríamos que ver, que tendríamos que ver allí. Entonces, ¿cómo se construyen esos hilos espirituales? ¿Cómo? Eso que llaman dignidad, la dignidad de un pueblo, porque nosotros, aquí en 1814, en 1814, todo un pueblo se fue detrás de las propuestas, de las luchas de clases de José Tomás Bove, y ese mismo pueblo después, agarró las banderas de la patria, y se fue con Bolívar, y salieron de esos montes por ahí, con la pata en el suelo, descamisado, y terminaron por allá en el Alto Perú, y en Pantano de Vargas, por ahí Rondón, ese que le gusta nombrar tanto a Yosdado, es por aquí de Espino, cerca de la Pascua, ¿qué pasó allí? ¿Por qué ese pueblo salió? Si cuando eso, mire, no había electricidad, no había electricidad, ahorita un pueblo por ahí se queda sin electricidad tres días, no chicos, eso queman el pueblo completo, no había electricidad, no había automóviles, no habían teléfonos celulares, no habían neveras, no había nada de eso, los caminos eran de tierra, ¿por qué salió ese pueblo? Existe un hilo espiritual, algo que tiene que ver con la dignidad, que llevó a ese pueblo a hacer lo que hizo, ese mismo pueblo que después reaparece con Ezequiel Zamora, ese mismo pueblo de derrota en derrota, que reaparece el 27 y 28 de febrero, y luego reaparece con Chávez, el 4 de febrero y el 27 de noviembre, con otros casos que están por allí. Ese pueblo y esa dignidad, que en muchos casos nos las quieren arrebatar, y nos han querido arrebatar, ha adquirido valores, fortalezas, fortalezas bien bonitas, de vida, de callapa, de subsistencia, los que somos de origen campesino, y somos creados de mujeres, creados de abuelas, sabemos lo que significa eso, en esos montes. Cuando yo recordaba en estos días, con padre Moravidías, en unas clases que nos daba de geografía económica, que decían, que el fracaso del comercio interno, eso, bueno, porque no había nada que venderle a la gente, la gente era autosuficiente, eso es un valor cultural también, era autosuficiente, todo lo producíamos. ¿Por qué lo producíamos? Bueno, primero porque teníamos que hacerlo, porque el que no trabajaba, no comía. Ahí no estaba Chávez, para que una pensión, ahí no había real, tú tenías que trabajar, había que hacerlo, había que trabajar, por miseria, por hambre, por lo que sea, pero había que hacerlo, es un valor, de la solidaridad, de la supervivencia, supervivencia, es de la supervivencia, o somos así por naturaleza, somos buenos por naturaleza, o es un valor, de la supervivencia como tal, o cierto que ese es un valor, que nosotros tenemos como pueblo, y que lo fuimos perdiendo poco a poco, eso también tiene que ver con la cultura, camarada, más que bailar, y más que el poema, y más que la canción, porque, ya estoy rematando, remato leyendo esto, entonces, este elemento, este elemento, que es lo cultural, que tiene que ver con lo que fuimos, de donde venimos, lo que somos, lo que somos nosotros, y lo que somos, que somos realmente, tenemos expresiones culturales, expresiones artísticas, pero la expresión artística, y el arte en sí, tenemos que emplearlo, para crear realmente, la nación que necesitamos, la espiritualidad, que necesitamos, y no expresiones culturales, que estén momificadas, y como museos en el tiempo, de nada sirven, si no está un pueblo allí participando, de nada sirven, como no sirve tampoco, el folclore alienado, a mí nadie me ha hablado de folclore, de que porque no, el folclore, y eso es venezolano, el folclore también se aliena, y hay un folclore bueno, pero hay un folclore basura también, hay un folclore que te transmite ciertos valores, y hay otro que te transmite otros valores, ese no es el problema, el problema es la espiritualidad, que como pueblo, nosotros tenemos que tener aquí, para constituir, eso que realmente nosotros llamamos una soberanía, una soberanía económica, como si hemos tenido economía, nosotros nunca hemos tenido economía, nosotros nunca hemos instaurado, ni hemos formado una economía, existimos el capitalismo, el capitalismo que como tal, nos asignó un papel, usted es una mina, usted es una mina, y los habitantes de una mina destruyen, los habitantes de una mina van, y a eso no le interesa un árbol, no le interesa el perro, no le interesa el otro, todo lo quiere ver como mercancía, esa es la tragedia histórica, donde nosotros estamos, ¿por qué? ¿por qué? nosotros como clase, en la cultura donde vivimos, que es la cultura del capitalismo, porque esa es donde estamos, esa es la cultura de la mina, te lleva, bueno, a prenderle candela a otro, ¿de dónde vino eso? nosotros somos así como pueblo, ¿qué pasó? ¿dónde llegó ese deterioro? ¿por qué? ¿por qué una persona apenas pasa a ser diferente al amo, pasa a ser diferente al amo, ya no quiere, no, no, ya quiere ser como el amo, no quiere aboir la esclavitud, sino ser como el amo, ¿por qué cualquiera que llega diputado, y entonces lo que está es pendiente, es los privilegios que quiere tener, y se olvida de eso también, eso es así, son las miserias que llevamos, son las miserias que llevamos como pueblo, son las miserias que llevamos como pueblo, tenemos que ahondar en esas miserias, y en las virtudes que tenemos, y en las miserias que tenemos, y en las virtudes que traemos, si es verdad que nacemos virtuosos, pero el recae lo escuché una vez por ahí, que decía, no, la virtud se cultiva, eso no es que usted nace, ay, nació y listo, como un animal, es bien bueno, anda abrazado, es un velugueso, para que usted vea, las aburridas de perro ahí, peleándose el hueso, entonces quiere decir que, que eso también se cultiva, es decir, todos los esfuerzos, todos los esfuerzos, en construirnos como patria, verdaderamente como una patria, como una nación, en colectivo, esa fortaleza espiritual que necesitamos, para hacer una revolución, la realidad es tiránica, el gobierno como tal, tiene que hacer los negocios, que tenga que hacer, con los negocios, con los gobiernos, que tenga que hacer, eso lo entendemos, y ese es el papel, que tiene que cumplir, porque al gobierno, le toca jugar esas ideas, pero nosotros como pueblo, nos precisamos, hacer una revolución, porque contamos, con un gobierno amigo, con un gobierno, que nos protege, para eso, pero no para andar pidiendo casa, dame lo mío, de esta mina, lo que me toca, lo reivindicativo, no necesariamente, lo reivindicativo, porque tú tengas, eso te va a hacer revolucionario, no te va a hacer revolucionario, ni escuchar a la primera, te va a hacer revolucionario, te va a hacer mejor gente, lo vas a encerrar en una casa, en un ejercicio, tiene tres días, solo, tres días, escuchando a la primera, no, eso no te va a hacer revolucionario, contribuye, contribuye a Lía, ya ha contribuido la canción de Lía, y nosotros en eso, ni te va a hacer sensible, que escuches música clásica, ni que bailes joropo, ni que escuches rock, eso no te va a hacer sensible, hay otros elementos allí, que nosotros, tenemos que precisar, cómo hacer, para conseguirlos allí, eso sí, las artes, las artes, las artes, esa creencia, tiene que estar en función de eso, no va a pasar, mientras en Lara, no se sepa, quién es Don Pío Alvarado, hoy en día, Don Pío Alvarado, nosotros necesitamos, que se sepa, que se conozca, allá en Oriente, y María Rodríguez, se conozca, allá en Mérida, se conozca por allá, eso tenemos que lograrlo, como la nueva canción, como la canción, que está surgiendo, todo eso, eso pues, bueno, yo creo que yo me estoy pasando mucho, voy a rematar, yo venía a leer esto, la culpa es de Bolívar, y de Chávez, porque me puse a leer el discurso de Angostura, a mí me pasó nada aquí, bueno, esto lo escribí, en una oportunidad, cuando se declaró la emergencia económica, ¿se acuerda? nosotros escribimos esto, que dice así, emergencia cultural, más que emergencia económica, al llegar a una situación, de crisis económica, inducida, que nos obligó a declarar, una emergencia económica, debemos precisar, que dicha crisis, ha sido posible, a raíz de una crisis cultural, también inducida, también inducida, que fue preparando el escenario espiritual, para aplicar medidas económicas, de estrangulamiento popular, cuando los sectores dominantes, lo consideraran apropiado, y obtener, a través de ellas, un saldo político, a favor de sus intereses de clase, claro, la guerra económica, y todo eso lo hacen, si todos los hábitos, no los impusieron ellos, todo eso, ya han derrotado culturalmente, mantequilla, que no derrotan de la otra manera, si hoy afrontamos, la cruel realidad, de ser un país, que no se, que no se autoabastece, a nivel alimentario, ha sido, porque una burguesía, y mafias importadoras, aprovechando el carácter, de mina petrolera, de Venezuela, fueron exterminando, la cultura conuquera, de nuestro país, el conuco que somos, la cual, la cual, subsistía, a pesar de las penurias, el conuco, fue desapareciendo, porque a esta burguesía, no le interesaba, y por tanto, había que acabarlo, pero lo que es más grave, es que han pretendido, y en cierta forma, lo han logrado, borrarlo del espíritu, borrarlo del espíritu, nos llevaron a sentir vergüenza, de ser campesina, de ser campesino, ¿no te acuerdas, cuando decían camporuso, no salían, ese es un camporuso, y uno bailaba salsa, medio salteado, saltadito así, porque creía que era joropo, armando de alcohol, ¿te acuerdas? Sí, no nos querían, los caracaños, gozaban para allá cuando yo, ¿sí? Claro, entonces fíjate, ven, entonces, recibe las alabanzas, el sujeto que más compra, los conuqueros no importan, no son dignos de elogio, ¿a quién se alaba aquí? ¿Al que compra? El que trabaja en nosotros, los pendejos, tengo plata y yo compro, ¿sí? Puesto que no solo nos convirtieron, en vulgares consumidores, de lo que no producimos, ni como país, ni como clase, esa es otra cuestión, la independencia, nosotros somos, somos, somos dependientes de los que, de las importaciones, pero como clase social, y ahí está la clase trabajadora, como clase social, tampoco tenemos nada, las grandes empresas, todos lo han tenido de ellos, ni como clase, y entonces nos llevaron también a denigrar, de la producción nacional, y de nuestra capacidad como pueblo, para la actividad productiva, son los grandes empresarios, son los que saben trabajar, son los que saben administrar, güey, también, vengan para acá, tampoco lo estamos despreciando, ya que, está la mística también, decía don Elio Velázquez, allá en Valladol, con un comerciante, muy honesto, hoy no solo somos dependientes, en lo económico, sino que peor aún, nuestros hábitos de consumo, responden a esos intereses, ya lo dijimos, han sido excelentes investigadores, del comportamiento humano, la propaganda silenciosa, en un libro por ahí, han sido excelentes investigadores, del comportamiento humano, no para la liberación, sino para el sometimiento, a nosotros nos corresponde, como pueblo, la tarea vital, no solo de afrontar, la coyuntura económica, donde estamos hundidos, sino a realizar, una gran discusión, sobre la cultura capitalista, que nos condujo a este hueco, eso tenemos que discutirlo, nos corresponde, propugnar, una disposición emocional, para este tema, el debate en la calle, nos corresponde, remover los cimientos, de nuestra nacionalidad, de nuestra historia, del sentir colectivo, de lo que somos como pueblo, ahondar y revivir, la fibra del pueblo hermoso, que somos, la espiritualidad, no podemos seguir, dejándola irresponsablemente, en manos de la alienación, capitalista, generalizar, generalizar una canción, generalizar un cine, una programación televisiva, una asamblea, y agitación permanente, en ese sentido, pero más que todo, y sobre todo, organizarnos, íntimamente conectados, como colectivo, en un sistema de producción, que nos permita salir, del hueco asfixiante capitalista, para que florezca, la nueva cultura, a partir de la propia vida, para que sea, pues, Marxismo, dice que la estructura económica, no es, hoy en día, eso es dialéctico, ahí no se lo puede, no, vamos a crear las condiciones económicas, vamos a dar esto, siempre ahí, que la estructura económica, nada más, te va a traer la espiritualidad, no es, sabes, también hay que, ahondar en esto, bueno, eso es, estudiemos el método, estudiemos el método, o adecuado, vamos a estudiar el método, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¡Viva Bolívar! ¡Viva Sequel Zamora! ¡Viva Chávez! ¡Viva nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡Viva! 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 ¡Viva!